No es una protesta, estamos solicitando nuestros derechos, como dice la ley, estamos parados en la constitución, estamos haciendo nuestro uso a la resistencia, en función de que 8 meses este señor alcalde, no nos da oídos, no nos quiere escuchar, tenemos el apoyo de la mayoría de los concejales, peso eso, no quiere dar un punto de orden en la sesión del día de hoy, y es por eso que la transportación organizada, estamos haciendo con justa razón solicitando nuestros derechos, en dos artículos, artículos 17 y artículo 19 de la reforma de la ordenanza al uso del terminal terrestre. ¿Se refiere a qué? El cobro excesivo del ingreso al terminal, de 20 centavos que nosotros pagábamos, se subieron a un dólar, subiendo más del 500%, el cambio es bueno, pero el cambio es medida, luego del cambio es bueno también tener mejoras, no ha habido un basurero aquí en el terminal, y es por eso que en una hora vamos a sesionar todas las dirigencias de los transportes del canto de la provincia de Cotopaxi, y vamos a sacar tres resoluciones de firme. ¿Qué serían cuáles? Uno, cambio de administración total del terminal. ¡Cambio! 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 Dos, que se nos respete la negociación que hicimos el 4 de enero, justamente hace 8 meses aquí en el terminal. ¿Qué sobre qué? Sobre que se respeten las negociaciones del artículo 17, como le dije, y el artículo 19. ¿Qué sería 50 centavos? 50 centavos y 45 minutos de gracia en el payón. ¿Y luego de los 45 minutos cuánto pagarían? Está estipulado de 50 centavos o un dólar, me parece, no estoy bien al tanto de eso, pero lo que la transportación en sí pide es que nos baje la negociación que se hizo, que se respete. ¿Y ahí el tercer punto? Como humanos, como transportistas tenemos derecho y estamos solicitando respeto sobre todas las cosas. ¿Y el tercer punto? El tercer punto, sacaremos una resolución hoy en la asamblea que tenemos exageradamente en una hora, compañeros. ¿Y todavía no sabe cuál será el tercer punto? Aún no, pero vamos a sacar unas tres resoluciones de firme, compañero, las dos les digo. La tercera, sellado de las puertas, compañero. No vamos a permitir el sellado de puertas para que los informales den vida aquí, donde quedamos nosotros. Pagamos impuestos, pagamos declaraciones, tenemos mantenimiento, hacemos aportaciones y los piratas, ¿en dónde quedan ellos? ¿Hasta dónde sería el cierre de puertas? Y los urbanos, compañero, los urbanos están ingresando hasta el cantón Pujilí. La parte de arriba, de igual manera, quieren hacer lo mismo. Entonces, ¿en dónde quedamos nosotros la transportación organizada? ¿Hasta dónde sería el sellado de puertas que les plantean? Nos presentaron un proyecto realizado por unos estudiantes de la Politécnica de Chimborazo. Nosotros hacemos aportaciones aquí en la Tacunga y nos merecemos que se hagan estudios de un profesional con experiencia, no de, discúlpeme con respeto, de estudiantes como lo vienen a presentar. ¿Hasta dónde sería el sellado de puertas? Por el momento no se ha hablado. Si es que se van a realizar unos estudios, como yo lo dije, tienen que realizar con los autores de hecho, que somos nosotros. Mientras tanto, nosotros no aceptaremos. Repito, todo el cambio es bueno, pero en consenso, en socialización y en mayoría de todos los transportistas. Pero eso del sellado no estaba en el ordenanzo, sí. No estaba, pero nos quieren imponer y es por eso que las tres resoluciones que vamos a sacar el día de hoy, eso se va a mantener en firme, compañero, hasta el final. Todo en orden, con respeto, como dice la Constitución, repito, utilizando nuestro derecho a la resistencia, compañeros. No solamente les estoy solicitando para que los transportistas acudan a la autoridad competente para que conversen, que les he dicho en muchas ocasiones, pero realmente los dirigentes no se acercan a hacer el trámite respectivo, entonces, sin tener un resultado todavía, no sé si esto esté enlajado en la ley, caso contrario, pues las autoridades tomarán las acciones. ¿El alcalde? Ya. ¿A qué se debe la presencia de los policías aquí en la tribuna? La presencia de la policía para resguardar lo que es el sitio público. Ya. Pero hasta ahora no ha habido desmanes, ¿no? No, no, están bastante respetuosos.